¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, ya es mediodía, son exactamente las tres y media de la tarde, y aquí estamos en este segundo directo para informarles que la familia de la Botarga, pues no es la familia que ella anda presumiendo, su hijito le salió bien borracho, ¿Cómo ven? No, pues así con estos corruptos que por cierto, los derechangos, los pañaguados, y los priistas, pues están diciendo que qué tiene, que es un joven, y que tiene derecho a empedarse, y a insultar a la gente, a ser clasista, y a ser racista, que para qué nos fijamos tanto en eso, hijos de su madre. Vamos a compartirles lo que advirtió López, sobre todo el día de hoy en la mañanera, algo bien importante, una advertencia sobre todo para el genocida Felipe Calderón. Doriga está bien enojado, ¿Eh, amigos? Anda súper furioso, ya está llenando ahí el Twitter de puras notas del hijo de Xochitl, ajá. Vamos a hablar también, amigos, de una diputada del PRI, que hay pobrecita, cómo se lamentó de lo que sucedió en Taxco, pero les voy a hacer una comparación, Taxco versus los parientes de Zavala, ahí nomás para que se den cuenta usted público, lo hipócritas que son estos paniaguados, estos corruptos que quieren regresar. ¿Saben ustedes para qué quieren regresar? Para seguir robando. Como bien lo dijo López Obrador el día de hoy, los medios chayoteros están al servicio de los corruptos. ¿Va usted a creer que Joaquín López Dóriga no ha mencionado lo del hijo de Xochitl Galvez? Ni siquiera porque ya dio la cara el chamaco, ¿Eh? Y ya se disculpó. O sea, sí acepta que es él, que no es un montaje, nomás faltaba que dijeran que era un montaje, ¿No? Y que ahora con la nueva tecnología habían hecho este video los de Morena para desacreditar a la botarga, porque dicen que les tenemos miedo y que como va ganando la Xochitl, pues que tenemos miedo y que tenemos que andar sacando fake news, ¿No? Pues Dóriga no ha dicho nada del borrachín, le vamos a le vamos a poner el borrachín, ¿Qué les parece? O le vamos a poner el calderoncito, el hijo de la botarga, el karma, les dije en el otro directo, en el otro canal, el karma amigos, el karma, pero los hijos de AMLO sí, ¿Verdad? Ellos sí, y y nunca salió Joaquín López Dóriga a criticar a Xochitl, ¿Por qué te metes con los hijos del presidente? La bronca es entre nosotros, no con nuestros hijos, eso no le dijo Dóriga, vean con lo que sale el sinvergüenza este, en más de la calma que domina este país, acribillan a una influencer en Puebla, tenía veintiún años, anda este Dóriga, o sea, está al día con los asesinatos, aunque los muchachos anden tirando drogas, aunque anden haciendo la de ellos, aunque se anden empedando como el hijo de la botarga, ¿No? Dóriga los defiende a los narquillos también, que se andan matando entre ellos, mírenlo, que sinvergüenza, ¿No? Y aquí hay otra, ¿A quién le creen? El presidente dice que en Chiapas murieron diez en un enfrentamiento, el centro Fray Bartolomé informa que fueron veinticinco asesinados, vean, ¿No? ¿A quién le vamos a creer? Al Fray Bartolomé, que está compuesto por obispillos, ya sabemos quiénes son los obispillos, o le vamos a creer a nuestro presidente, digo, porque antes Doriga decía, ¿A quién le creen? Al presidente Peña Nieto, o a los youtuberos echadores, ahora es al revés, ¿No? Como bien ha dicho López Obrador, el mundo al revés, ah, pero aquí no para la cosa, no, 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 Calderón será evidenciado, dijo López Obrador, nomás espérenme dos meses, nomás espérenme dos meses para decirles la verdad de Felipe Calderón. Cruz, 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 que se vaya el demonio y que venga Jesús, que se luchó por los pobres y siempre predicó con la verdad. Entonces, hay que ahora con el eclipse, hay que ponerse lentes negros, protéjanse en estos meses, porque son ya menos de dos meses, porque va a estar la guerra sucia, como dicen, allá en mi pueblo, en mi tierra, en mi agua, y lo mejor es lo peor que se va a poner. Hasta ahora van las cosas marchando, es lamentable lo de ayer, lo de antier, pero y tampoco se crean las mentiras, por ejemplo, de los periodistas, nada más que pase todo esto, vamos a dar a conocer, porque es incluso de mal gusto, pero nada más para seguir haciendo conciencia y que no manipulen, no a la manipulación. ¿Saben en qué gobierno asesinaron a más periodistas? Con Felipe Calderón. Pero se los vamos a probar. Y lo mismo en el caso de candidatos. Se los vamos a probar. Pero vamos a esperar que pase todo esto. Sí, mucho ojo, porque están desesperados. No les funciona nada. Y la prueba es esto, de narco presidente. Pues ahí está, fue a lo máximo que llegaron, narcopresidente, narcopresidente. Y todo porque AMLO tuvo la amabilidad de ir a saludar a la señora Consuelito. La señora Consuelito anda recibiendo mentadas y ya ni está, ya falleció. Pero así no, esto es sinvergüenzas. Por eso, algo va a revelar López Obrado sobre Calderón. Porque, ah, cómo anda el miserable Joaquín López Dóriga. Mírenlo nomás. Ahora se preocupa por los violentos de México. Pobrecitos narcos. Se matan entre ellos. Y Dóriga siente bien gacho. Siente bien feo el chayotero miserable que, como bien dijo López Obrador, se dedican todo el día, pero todo el día, a estar atacando a la cuarta transformación, todo el día, amigos. Luego la Lili Tellez, ¿no? Allá en el Senado también sacando sus cartulinas y haciendo siempre sus payasadas, ¿no? La corrupta, queriéndose ganar otros seis años en el Congreso. ¿Cómo la ven? Seis años ya lleva la Lili Tellez sin chambear y ganando más de ciento cincuenta mil pesos al mes. Ya casi seis años. Quiere otro seis. No, están bien bregoneros. Por eso, amigos, el plan C. El plan C. Senadora de Morena exhibe video del hijo. Estos, miren a los medios, ¿eh? Como me encantan los medios chayoteros. Presunto hijo. Bueno, ¿a lo que no será su hijo? ¿No lo parió ella? Pero dicen los medios del Universal y este otro medio, eh, senadora de Morena, exhibe video de presunto hijo de Xochitl Galvez borracho e insultando a trabajadores. Si ya el descarado chamaco ya salió a decir, ay, me perdonan, por favor, aleluya, aleluya, me perdonan, me perdonan, yo hice eso el año pasado, pido perdón, ahorita lo vamos a escuchar. Eh, fíjense nomás, morenistas exhibieron en el Senado de la República un video que circula en redes sociales en donde supuestamente aparece Juan Pablo, hijo de la candidata del PRI-PAN PR de Xochitl Galvez, en presunto estado de ebriedad, presunto, bien pedo, presunto, hay estos medios de verdad, y emitiendo descalificaciones contra personal de un establecimiento en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, allá en los suburbios, en donde los mequetrefes hijitos como estos viven y habitan, ¿no? Pues, es que el chavo de la botarga quería entrar a ese antro, le dijeron, no, mijo, ¿cómo? Pues ya vete a dormir, güey. Y el güey quería más, quería más, quería más, así como la esposa de Javier Duarte, quería más, o quería más botellas, y le dijeron, no, ya no puedes entrar, mijo, miren, ¿cómo? Dejan exhibido al hijito de la botarga. Adelante, por favor, con el video. Si le pueden poner volumen, ¿cuántos imágenes? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo está? ¡Ay, no, qué bonito! No, ¿quién te fue ahí? Papi. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! En fin, hasta allí, ahí, esa es la derecha, la verdadera derecha que va a denostar a la gente por su físico, como lo hemos visto ampliamente en este Senado, la derecha que menosprecia con clasismo. ¿Qué pasaría si este, estoy respondiendo en mis dos minutos de respuesta? ¡Ja, ja, ja, ja! Ya ven al insolente, poca madre de Ricardo Salinas, Pliego, ofendiendo a Citlali. ¿Qué dirán nuestras amigas gorditas? ¿Qué dirán de Ricardo Salinas Pliego? Han dicho nuestras amigas gorditas, no, si eso dice de Citlali, ¿qué no dirá de mí? Méndigo, racista y clasista. ¿Cómo me gustaría conocer a la mamá de Ricardo Salinas Pliego si es que tiene? Ojalá es una señora que esté gordita, pero vean, no, o sea, estos son pues racistas y clasistas, porque el hijo de Xochitl está ofendiendo a los señores que le dicen, pues ya no hay más trago, mijo, para ti no, ya vete a dormir, ya vete a descansar. Y les dice, el hijo de Xochitl, eres una albóndiga, eres un cocol, o sea, ¿qué formas, no? Usted se ha de preguntar, ay, o me ha de decir, José, a lo mejor Joaquín López de Origa no ha dicho nada del hijo de Xochitl porque está muy ocupado el señor y, y pues no ha tenido tiempo, pero, José, a lo mejor Aristegui sí está diciendo algo, son medios informativos, ¿no? Medios de comunicación, dijera, AMLO, medios de manipulación, pues vamos a ver, amigos, a lo mejor, y sí, usted tiene razón, a lo mejor la Aristegui ahí en su portal de noticias, sí nos está contando lo de el hijo de la Botarga, ¿no? A lo mejor nos compartió en sus Aristegui, a ver, vamos a ver, vamos a ver, miren, aquí dice, AMLO niega que veinticinco personas hayan sido asesinadas en la Concordia Chiapas, luego aquí dice inversión fija bruta de México creció un cero punto uno por ciento, Fraiba estima veinticinco muertos por enfrentamiento en Chiapas, ya lo está repitiendo dos veces, habla de los incendios, está hablando del Tren Maya, obviamente, está hablando de la línea cinco del metro, vuelve a mencionar a AMLO, habla de Trump, de Israel, de una alerta por el incremento de un gas invernadero, por lo de los incendios, habla de lo que sucedió en Taiwán, el terremoto que ya lleva nueve muertos, ordena jueza el embargo de coche de lujo y cuentas bancarias a Luis Rubiales con una ratota, no amigos, por ningún lado está lo del hijo de la botarga, ¿Por qué será que Aristegui Noticias no nos está dando esa noticia? Y hace un año que sucedió lo del chamaco, bueno, en versiones de él, porque el mismo hijo de la botarga dijo que esto fue hace un año, y Aristegui pues no nos dijo nada, por ahí hay un medio, dos medios, tres medios, que pues sí nos están compartiendo lo del hijo de la botarga, Juanito Pablo, ay, ¿Qué dijo la Xochitl? Ay, viejo, le vamos a poner Juan Pablo, nomás nos va a faltar el segundo, o sea, ya ven, Juan Pablo segundo, ¿No? El papa de los señores católicos, ah, pues por eso se llama Juan Pablo, pero a él no le pusieron segundo, ni primero, le hubiese puesto la botarga, Juan Pablo Sancho, este es viejo Juan Pablo Sancho, pues nos están compartiendo los videos del hijito de de la botarga, cómo se porta pues el señor cuando ya trae mucho alcohol en el cerebro, de por sí, su cerebro tan diminuto, y luego le mete alcohol, ya sabrá, ahí están las consecuencias, mírenlo, ¿Eh? Anda, bravo el muchacho, se puso bravo, se puso bravo, esto me recuerda a unos amigos allá de Apaxingán, ¿Eh? Ay, no, culpa de del de seguridad, que casi se caía el hijito de la botarga, pobrecito, va a decir la botarga, jejeje, ponte con uno de tu tamaño gordo, jeje, ándale gordo, ponte con uno de tu tamaño, no te pongas con mi nene, jeje, ese es mi nene, jeje, ay mi niño, que andas haciendo allá, mijo, Juanito, ay Juanito, tan friago, ay, mírenlo, ah, se puso bravo el muchacho, jeje, jeje, o sea, no lo dejan pues entrar, y luego les dice torteros, taqueros, que se venden por tres pesos, asalariados, proletariados, les dice utos, les dice cabrones, les dice endejos, les digo de todo, jeje, lo que escucha en su casa, jeje, jeje, mi hijito, a dónde andas mi bebé, bebé, jeje, jeje, ay, tú no eres tan gracioso, tú no eres tan gracioso, jeje, jeje, mírenla nomás, ah, pues con razón, jeje, dime de quién eres hijo y te diré quién eres, mirenla nomás, no, y le gustan las victoria, eh, no crean ustedes que ella toma de cualquiera le gustan las victorias de la que nos chingamos pues el pueblo, no para que digan que es pueblo como ven no pues de tal palo tal azotilla miren lo que les decía yo amigos ahora con que cara Xochitl Galvez y los fachos dirán con los hijos no el karma es implacable vean a la cínica amigos pero véanla muy bien pues cuando fue a Houston allá a Texas nomás a evidenciar la casa gris nunca pensó la botarga que se la iban a voltear pero bien y bonito nunca pensó en eso la cínica miren no nos espantamos porque el chamaco ande en la peda no nos asusta eso pues cuántos hombres cuántos no hemos andado en una peda o sea no nos vamos a hacer los angelitos yo anduve como en unas quince pedas o sea en nuestra juventud hacemos desmadres ¿no? pero no así amigos no de esta manera insultar a la gente no uno se metía en sus pedotas y vámonos al cantón a dormir pero si sabes que tienes un hijo bien borracho bien drogadicto bien briagote bien trasnochero pues no hagas esto porque Xochitl Galvez ya ahorita lo vamos a ver ella ha aceptado que su hijo se reformó según dijo hace unos meses que su hijo ya era hasta deportista que ya se había olvidado de las trasnochadas pero vean el cinismo si tú careces de lo peor en tu casa para que andas criticando cabrón esta señora que poca vergüenza ¿no? y miren a su hijito mírenlo uta madre imagínese que fue el hijo de López Obrador ahorita sería noticia extramundial ya fuera ya por Júpiter allá los extraterrestres ya estuvieron ahí mira 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 ahí viene la nota del presidente López Obrador el hijo anda bien pedo ¿eh? ah no como es el hijo de la botarga el hijo de la corrupta el hijo de la candidata del PRI-PAN-PRD los miserables del PAN ¿saben qué andan diciendo amigos? ay pues que ¿pa' qué lo criticamos? que un joven en la cuerga en allá en la peda pues que 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 ¿pa' qué andamos de fijaditos? así pero no fueran los de AMLO porque entonces si venden balasto tienen chocolateras tienen casas grises tienen amigos millonarios entonces si verdad pero al niñito si hay que dejarlo que sea un pedote grosero racista y clasista que sea pedo pero que no van insultando a la gente total su hígado no es el mío el que se va a fregar el hígado es él pero miren a lo que voy si este chavo no sé cuántos años tenga pero 25 o 26 ¿no? no sé la edad de este imbécil pero imagínese tener usted un hijo pedote quiere decir que o ha sido mala madre o ha sido un mal padre porque ahí tenemos al hijo al hijo de Julio César Chávez es un drogadicto pero ¿por qué es drogadicto? porque el papá así ha sido toda su vida ahora pues ya se reformó pero Julio César Chávez siempre fue un drogadicto lo que ven los hijos eso hacen ¿por qué creen que yo no fumo? porque no quiero ser un mal ejemplo para mis hijos pero vean porque hasta fumar se les pega dicen los chamacos ah pues si mi jefe le entra porque yo no pero eso eso de este chamaco demuestra el desmadre que hay en la familia de Xochitl Galvez amigos no hay unión yo creo que como vendía muchas gelatinas la botarga vendía bastantes gelatinas pues descuidó a los niños descuidó a su borrachito es que hacía mucha gelatina acuérdense no nos asustamos por la peda de este así era el hijo de Peña Nieto también se acuerdan hace siete años como lo evidenciábamos sino el actuar de la mamá criticar a los hijos de AMLO cuando ella está pero con una tremenda cola como usted va a decir ay mi compadre es bien pinche y borracho y su hijo también si usted es igual usted no puede criticar a alguien que es igual a usted o sea es lo que estamos criticando no porque el chamaco sea briago pues ya sabemos que es bimbriago la misma mamá lo ha dicho la misma Xochitl lo ha dicho miren esto fue pues él mismo acaba de decir el año pasado pero esto fue en este diciembre aleluya 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 si les digo estos católicos son bien hipócritas ay mijo vamos a llevar un cuadrito de la virgen de Guadalupe vente miguito vamos a hacer una manda prométeme que no vas a volver a tomar las mandas que hacen los idiotas se ha fijado las mandas de los idiotas madrecita mía madrecita mía te prometo te vengo a hacer un juramento que en un año no voy a tomar madrecita y a los seis meses ya le dicen a la madrecita madrecita mía ay aguanté seis seis meses pero me cae de madre nomás me echo una y mañana voy y te vuelvo a prometer madrecita mía sea hombre acá está el que usted deje de beber de fumar de lo que sea ahí tienen al hijo de este Pedro Ferris de con bien drogadicto ya tiene como un año que no le ha entrado al polvo pero mírenlo su mandota que dijo voy a hacerle una manda a mi virgencita ahora bien amigos pues para que se den cuenta que de verdad de verdad de verdad de verdad la misma Xochitl Galvez lo decía no hace mucho que ya su muchacho era un niño bien deportista hijo cambió de carrera era un desmadre me costó más trabajo le gustaba la fiesta me dejó la carrera yo pensé que se me iba de las manos pensé que no iba a lograrlo ya no quería estudiar volvió a animarse entró a estudiar negocios y prácticamente está terminando la carrera y está trabajando en la empresa ya lo metí a trabajar y estudiar para que se pague la segunda carrera porque yo pagué la mitad de la primera entonces entonces le dije está muy bien hijito qué bueno que ya ahora si quieres estudiar este no más que ahora si te vas a costear tu 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 escuela entonces trabaja en la empresa trabaja medio tiempo este el otro medio estudia el otro medio estudia y le encanta y salió buena para la venta es buenísimo para vender tiene muy buenos clientes es muy aplicado y ya es un chavo deportista no bebe una gota ya de nada está súper metido en la campaña conmigo trae una red de jóvenes o sea en tres años logramos el cambio y que yo también les diría a las mamás no suelten a los hijos exacto no los suelten de verdad a veces uno se enoja y te dan ganas ya de ya ya que no estudien no y mi marido sí como que decía pues ya déjalo que haga lo que quiera no 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 yo me paraba en los santos así lo esperaba en la puerta y amenazaba con meterme pues que dijo el chamaco briago no déjenme entrar güeyes antes de que venga mi jefa ya no bebé cero alcohol cero alcohol él llegó a tener problemas con el alcohol se dio cuenta que podía tener problemas se dio cuenta que si no hacía algo podía tener problemas y decidió dejar de tomar alcohol ya no bebé cero alcohol no pues no se nota amigos cero alcohol dice la mamá pero todavía le dice mi hijito ya no bebas de hacer un juramento ante la virgen mi hijito de mi vida ya no tomes alcohol porque te va a dar una cirrosis y engacha te lo pido por favor ay que buen programa me caí de madre no hay un programa como este hasta cantantes hoy chinga esta es la cuenta oficial de juanito el sancho eh juan pablo sancho sánchez galvez o sea, Juan Pablo Sancho Sánchez Gálvez, para que luego no vaya a decir que, pues hicimos acá una cosa de esas que se pueden hacer ya con estas cosas nuevas ¿no? y que es otra cara y que le pusimos la de él no, él mismo lo acaba de aceptar sí, mijos, yo soy un briago, ¿y qué? pero les pido disculpas ay, perdón todavía ando medio crudo les pido disculpas porque soy en pedo y pa' que vean que estoy bien arrepentido ya no más ya no voy a seguir aquí en esto con mi mamá ya, la voy a apoyar no más, como hijo pero no más no más no más, no más ya me retiro escuchen lo que dijo el güey este está circulando en redes sociales un video donde lamentablemente estoy en una muy mala condición antes que nada quiero pedir una gran disculpa a toda la gente que haya ofendido estoy muy arrepentido de mis actos y no hay justificación alguna para insultar así quiero aclarar que esto fue hace un año y en su momento me disculpe con el personal de seguridad del antro y todo el personal del antro y ellos lo saben estoy aquí para darles la cara reconocer mis errores y asumir mi responsabilidad por lo que he decidido hacerme un lado de mi cargo como líder de las redes de jóvenes y seguiré apoyando a mi mamá como un hijo y créanme que he trabajado y seguiré trabajando para ser una mejor persona está circulando en redes sociales un video donde lamentablemente estoy en una muy mala condición antes que nada quiero pedir una gran disculpa a toda la gente que haya ofendido estoy muy arrepentido de mis actos y no hay justificación alguna para insultar así quiero aclarar que esto fue hace un año y en su momento me disculpe con el personal de seguridad del antro y todo el personal del antro y ellos lo saben estoy aquí para darles la cara reconocer mis errores y asumir mi responsabilidad por lo que he decidido hacerme un lado de mi cargo como líder de las redes de jóvenes y seguiré apoyando a mi mamá como un hijo y créanme que he trabajado y seguiré trabajando para ser una mejor persona fíjense y este mismo imbécil dijo hace dos semanas amigos amigos quiero que por favor apoyen a mi mamá a mi mami la Xochitl porque ella es la mamá de todos ustedes y nos va a cuidar nos va a papachar nos va a abrazar no hombre con esas mamás ni a la esquina pues ándale mi Xochitl ahí tienes mi hija nomás para que no andes de mamila para que se te quite lo hipócrita para que dejes de andar de payasa yendo a evidenciar otras personas a arriesgar la vida de menores de edad porque con esta foto arriesgaste la vida de los hijos de José Ramón para que se te quite mamilita para que se te quite tú que bien sabes Xochitl la clase de basura que tienes en tu casa en tu misma casa ahí tienen amigos como ven que situación que evidenciadota le dieron pero como les vuelvo a comentar de esto fue hace un año y Aristegui jamás dijo nada caray yo no sé en dónde anda la Charistegui Dorig así ya sabemos detrás de los hijos de AMLO también pero vean la hipocresía pues amigos la hipocresía de estos parásitos porque son parásitos vividores ya está me trabo ya está me aventó Lobriago el hijo de la Xochitl puro plurinominal amigos puro mantenido que el pueblo no elige escuchen esta señora se llama Nancy de la Sierra del PRI lo que dice de Taxco que ella siente bien gacho por lo que sucedió en Taxco vean la hipocresía mil homicidios en este país en lo que va desde el genio porque cada cuatro días están matando a un candidato o candidata de cualquier partido político pero que creen que es lo más grave ya se nos olvidó Camila y mañana se nos va a olvidar Gisela y hasta cuándo y hasta cuándo la revisión de la estrategia de seguridad ya se nos olvidó Taxco una tragedia que nos debiera indignar a todas y a todos como personas como madres como hermanas nos estamos matando unos a otros que no les duele no les duele la muerte de una niña de ocho años ya se nos olvidó porque lamentablemente ayer asesinaron a Gisela que lamentable lo que estamos viendo en este país que lamentable ya se les olvidó hijos de su madre ya se les olvidó ya se les olvidó lo de Camilita como no tienen vergüenza a todos nos están echando al saco de basura hombre no tienen pena descarados sinvergüenzas ya se les olvidó Camilita y ayer Giselita ah bueno espérense espérense pero de la prima de Margarita Zavala no dijeron nada la exoneraron de toda responsabilidad por lo de la tragedia de la guardería ABC hipócritas hipócritas priistas y panistas que en su momento no salieron a gritonear se van a olvidar de los más de 100 niños quemados eh gachísimos se van a olvidar de lo que hizo la prima de Margarita Zavala verdad que nunca salieron a gritonear amigos miren nomás el incendio el incendio de la guardería ABC que costó la vida de 49 niñas y niños y que dejó quemaduras permanentes a otros 106 es uno de los casos que ha provocado mayor indignación y el permanente reclamo de justicia por parte de las familias de las víctimas a casi 13 años de la tragedia pues ya pasaron más de 13 años amigos pero los hipócritas del PRI del PAN por lo de Camila ¿ya? y echando culpas que lo de Camila fue culpa de los de la policía de la gobernadora echando culpas hasta López Obrador pero con lo de la guardería ABC que si hubo una responsable ahí no dijeron nada se quedaron calladitos con la trompa nomás torcida por los billetes que le estaban metiendo por el aquelito ahí te va otro rollito mijo son 10 mil 100 mil 20 mil ¿eh? nomás retorcian la jeta ay güey hijos de su madre hipócritas que son amigos en serio unos hipócritas ¿no? ya nos vamos nos vemos en el siguiente directo gracias a Bloom al Jimmy y voy muchas gracias a Karen Pérez Flores Alejandro de los Garzas y Garzas por acá tenemos a Matilde Don Rodolfo Rudy muchas gracias Sonny Rami saluditos Oscar Springton mi tocayo José Domingo gracias Alejandro de los Garzas y Garzas Lauro Rivera también muchas gracias Socorrito gracias Carlos Calderón ande acá anda nuestro gran amigo Carlitos Calderón gracias a quien más tenemos aquí a Juanito Villanueva también comentando Gabi Gu muchas gracias Alfredo Monreal acá tenemos a un Monreal también Don Cresencio Justino muchas gracias Sonny Rami saluditos Jonathan Park también muchas gracias muchas gracias a la banda Lapicera por estar aquí siempre al pie del cañón cuídense y nos vemos ya saben mañana a las 9 y media no se me vayan a hacer así que los perdidos por favor gracias a los más de 5122 amigos que hoy estuvimos aquí juntitos para informarnos de estos mequetrefes nos vemos cuídense buenas tardes nos vemos Gracias por ver el video.